Convencidos de la necesaria protección a la inmunidad de sus hijos, acuden por el primer refuerzo anti-COVID-19 que en Pinar del Río inició para infantes de 2 a 11 años de edad. Nosotros estábamos esperando ansiosamente que llegara este momento, porque ya sabíamos que se iban a vacunar los niños mayores de los dos años. Y para nosotros representa un gran alivio, porque nosotros estábamos todos vacunados. Estamos agradecidos a la familia por la revolución, por proteger a los niños. La campaña de vacunación prevista hasta el próximo 25 de agosto garantizará con Soberana Plus en única dosis que más de 50.000 pequeños de la población vuelta bajera adquiera una mayor respuesta de los inmunógenos administrados hace seis meses. En el caso de los niños de dos a seis años de edad, que están matriculados en los círculos infantiles, en estas mismas instituciones. Y el resto de los niños se va a llevar a cabo este proceso en los consultorios del médico de la familia, según las áreas de salud a que ellos pertenezcan. En todos los círculos que están planificados para que se realice este proceso con los niños de dos a seis años, se reforzaron los equipos de salud ahí. Y previamente se realizó una impensión a todos esos centros certificando que tuvieran las condiciones idóneas para que el proceso se desarrollara sin ningún problema. Para ellos es realmente un entorno familiar. Ellos están aquí todos los días. Cuando llegan, o sea, es como un día más para ellos, pero bueno, tienen esto de que es la vacuna, pero es muy bueno que sea un lugar conocido. Y realmente tienen todas las capacidades y todo el personal para vacunar aquí a los niños, como no. A las puertas del reinicio del curso escolar, prevenir desde la ciencia cubana el impacto de nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 en la población pediátrica es una garantía de vida en un país que sigue apostando por los derechos elementales de los niños y las niñas. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Canal Caribe.